Bienvenidos amigos y amigas a otro nuevo video tutorial de Mega Blender 3D En este video tutorial lo que vamos a hacer va a ser divertirnos un poco Vamos a crear un cubo espinoso Y para eso vamos a utilizar sobre todo materiales de Cycle Vamos a intentar crear una especie de estructura de capas en Cycles Y mostrar como es esto de las capas Que se pueden utilizar en Cycles igual que en GIM o en otras cosas Bueno, el uso de estas técnicas pues he de dar las gracias a Luis Salcedo de Blender Latino Que muy amablemente pues ha compartido algunos conocimientos sobre este tema conmigo Y con otros cuantos más Entonces pues bueno, vamos a continuar con ello Este cubo vamos a poner, crear aquí un cubo Hacemos mayúsculas A Nos aparece el menú y hacemos un cubito Y ahora GX GZ Aquí está Y ahora GY RZ Y vamos a ir creando el cubito Vale, lo que tengo aquí es simplemente una especie de estudiante que me he creado Donde aquí esto emite luz rojiza y esto emite luz azulada Y aquí delante pues debe de haber otra luz Que será esta u otra Que no sé por qué le he quitado Que hará como de luz principal Vale Y luego en el mundo Pues en este momento no lo tengo configurado Pero habría que meterle una imagen HDRI De todas maneras tal como está Pues Para que veamos Tengo un renderizado Que bueno Tiene para mi propósito de momento Que es lo que yo pretendo Vamos a ver Bueno, ahora que tenemos este cubo Lo único que vamos a hacer es ir aplicándole texturas Entonces para ello Nos vamos a ir a Compositing O bueno En vez de Compositing Podemos hacerlo aquí Más que nada porque así tenemos esto de aquí Creamos aquí otro espacio Donde Aquí Tengamos Con la T lo quito Y ahora Hago esto Vale De manera que Aquí por un lado tenga esto Y aquí por otro lado tenga para Poder moverlo como yo quiera Vale Vale Pues una vez que tengo ya esto Ahora lo que voy a hacer aquí Es cambiarlo al editor de modos Y de momento Como no necesito excesivamente Vamos a correr la cámara Hasta aquí Vale Entonces una vez que tenemos esto Ya seleccionamos El cubito Que es lo que yo quiero Y le vamos a agregar un material Tenemos que estar en Cycles Entonces vamos a ver Como es Capas En Cycles Vale Lo que también vamos a hacer Es que Vamos a ver Cuanto de sampling tiene Un preview de 10 Bueno no está mal Entonces Para que esto funcione Bueno Ahora lo pondré Porque si no Me va a estar dando por saco Lo que vamos a hacer aquí Es agregar Con mayúsculas A En Sadder Agregar Mix Sadder Vale Y vamos a crear tres capas ¿Cómo se crean las capas? Ponemos un Mix Sadder aquí Con mayúsculas D Lo duplicamos Y lo metemos aquí Y con mayúsculas D Lo duplicamos Y lo metemos aquí De manera que Las capas se crean De esta manera Lo que haya Más hacia abajo Y más hacia adelante Va a ser la capa Más profunda Y lo que vaya poniendo Aquí encima Van a ser las capas Que estén por encima De manera que Voy a agregarle Tres capas Que yo conozca Más luego Le voy a meter Al Displacement Para enseñaros Que son los Mapas vectoriales Mapas normal Mapas de normal Mapas vectoriales De normal Es que difícil de decir ¿Vale? Bueno Pues una vez que tengo esto Vamos a continuar Bueno Vamos a probar A ver que tal está Entonces La capa más baja Que vamos a ponerle En principio No tiene por qué ser Pero vamos a meterle Un Diffuse Vamos a ir probando También un poquito A ver que tal queda Entonces Si le metemos aquí Un Diffuse Y le vamos a poner Un color rojizo De manera que Aquí tenemos Nuestro color ¿Vale? ¿Qué vamos a querer Ponerle Luego Más arriba Bueno Pues más arriba Vamos a querer Mezclarlo Y meterle Un Una capa de ruido ¿Vale? Lo que le vamos a meter Es una Textura Wave Entonces Le vamos a meter La textura Que la vamos a meter Aquí como en la siguiente capa Entonces ¿Cómo lo hacemos? Para poder Mezclarlas aquí Pues le metemos La textura Wave Donde El color Se lo vamos a meter Aquí al shader Y el Fag Se lo vamos a meter Al mix shader Esto lo vamos a poner A 5 Distorcio 5 Detalle A 5 Por probar Vamos a ir probando 5 Y a 5 ¿Vale? Como podéis ver Aquí Se va generando Aunque no se ve muy bien Porque no tiene El suficiente detalle Aún ¿Vale? Entonces El sampling Lo vamos a meter Por ejemplo A 50 Para que se note Un poco más Lo que estamos haciendo Aquí ¿Vale? Y esto en vez de bandas Sí, lo dejamos Como bandas ¿Vale? Bueno Aquí lo que vamos a hacer Es meterle En el input Un layer weight Y por ejemplo Meterle Un fan Vale Y diréis ¿Y esto por qué no se ve Como toca? Pues es sencillo No se ve como toca Por la subdivisión Primero Esto Con T Vamos a meterle Un smooth Y vamos a ver Solamente aplicarle El smooth Ya cambia Un montón Vamos a quitarle El fan Vision surface Modo simple Y le voy a aplicar aquí Un 2 Bueno Y aquí aparte Le aplicaré Un subdivide Y otro subdivide Vamos a ver Que tal ¿Vale? Y luego aquí aparte Se le ha aplicado O sea Una vez que tenemos esto Vamos a ver Cómo reacciona El fanzine Si yo conecto El fanzine Ahora Fijaros Si yo lo hago De esta manera Cómo va A afectar Vale ¿Qué va a hacer aquí? Imagina que en vez De hacer el color El color Meterlo aquí Lo que hacemos Es Directamente Meter aquí Esto Y en el fanzine Meterlo aquí Y quitamos el fanzine Para que lo veáis Simplemente Esto lo quitamos Y esto lo quitamos Vale Y esto Lo vamos a Meter aquí Vale Y fijaros Ahora lo que queda Ahora ya queda Algo diferente ¿Verdad? Vale Entonces Lo que tenemos aquí Es que Por debajo Va a estar el wave Y por encima Va a estar el color Antes ¿Qué pasaba? Que El wave Lo que hay debajo Es el wave Y se aplica el color encima Antes era al revés Lo que ocurría Bueno Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Entonces Es mandar el color aquí arriba De momento Porque vamos a ir poniendo capas Entonces Una vez que tenemos el wave Ahora Le aplicamos aquí un input Con un texture coordinate Donde le vamos a decir Que coja coordenadas Generadas O del objeto ¿Vale? El objeto Mapea mejor el objeto Siempre Y generada Pues es un poco más Al azar Tal y como lo haya generado Entonces Bueno Lo usual Es que pongamos aquí el objeto Y aquí pongamos mapping Pero bueno De momento Vamos a ver con generada Que es lo que nos Vale Ahora vamos a elegir aquí En el segundo Mixable Vamos a elegir Otra textura Por jugar Jugar con Una wave Ahora vamos a jugar Con una textura Muse grave ¿Vale? Le vamos a meter Una muse grave Igual que antes Aquí le metemos Un color Y el fac Lo menos aquí ¿Vale? Y como veis Me aparecen aquí Algunas cositas Y ahora Igual que antes Lo que voy a hacer Es Lo voy a meter aquí Voy a Conectarlo también A la textura Muse grave Que en vez de hacer esto Queremos con Object Pues Lo hacemos Con Object Y probamos a ver La diferencia ¿Vale? Fijaros Esta será la diferencia Si lo hago Con Object Ya os digo Vamos simplemente Jugando con los valores Entonces Aquí ¿Qué valores Le vamos a poner? Pues Vamos en la escala A subirlo un poquito En vez de a 5 Vamos a subirla A 15 ¿Vale? ¿Vale? Se ve más De la forma Y bueno Y aquí Bueno Subir el detalle A 6 Voy a poner algo Podemos Jugar con las dimensiones Y con otras cosas más ¿Vale? Pero de momento Vamos a dejarlo Así De momento Luego Vamos a ver Esto Que es lo que sale O que deja de salir ¿Vale? Una vez que tenemos esto Fijaros Tenemos La Wave Debajo del todo La Muse grave Encima Y luego Aquí Lo que vamos a tener Es Vamos a ver La Diffuse Arriba Y aquí En vez de la Diffuse Lo que vamos a poner Es una textura Que queremos Que se mapee Aquí Entonces Para eso Vamos a meterle Otro Diffuse Como este Que lo vamos a conectar Aquí Y ahora aquí Le vamos a poner Una textura En Textures Image Texture ¿Vale? Vamos a meterle Aquí el color Y vamos a buscar Esa textura Entonces Esta textura Estará en Documents Que creo que ya estamos Mira Blenderlobo ¿Vale? Entonces Lo vamos a meter Aquí ¿Vale? Para que esto se vea Ante todo También Esto Lo que le voy a meter Aquí Va a ser V Ahí está Entonces Aquí lo que le meteré Será el UV Claro No tenemos Ningún UV Por eso Ahora Vamos a aplicar El UV Vamos a quitar Esto un momentito Esto lo vamos a convertir Durante un momento Si lo encuentro Os diré En que En UV Image Editor ¿Vale? Aquí vamos a meter Nuestra textura De Mega Blender Vale Y una vez que tenemos eso Aquí Vamos a seleccionar A ver si puedo Sin que Me afecte mucho Vale Hacemos Control Tab 3 Elegimos Caras Y elegimos Todas estas caras Bueno No Vamos a hacerlo De otra manera Vamos a poner Vale A ver Lo primero que vamos a hacer Va a ser Eh Tener seleccionado esto Apretamos la barra Del bloque numérico Y una vez que tenemos la barra Apretaremos 5 1 E iremos girando Hasta que esto Realmente esté así Una vez que está así Seleccionamos todo Apretamos la U Y ahora vamos a hacer Un grab Pero Eh Haciendo Project from view Desde la vista De manera Que todas las caras Van a estar puestas aquí Y ahora Una vez que eso Me vengo aquí Y ya Lo coloco De la manera Que a mi me guste más Vale S Z Perdón S Y G Vale S Y Y lo ajusto Un poquito Para que Este Como yo quiero Que esté Que es que un poco Esté centrado Con esto me aparecería En todas las caras Vale Entonces La cuestión es Yo quiero que me aparezcan Todas las caras Vale De momento No aparece No sé por qué Debería aparecer ¿Por qué no? Porque Hemos de conectar El canal alfa Aquí Y tachán De pronto Ya ha aparecido Vale Aparece aquí Y aparece en la parte De detrás Para que lo veáis Vale Bueno Entonces Ahora aquí S Y Vale Esto va muy lento Así que He de quitarlo un poco Si quiero que realmente Me responda G Y Vale Más o menos así Vale Pues ya lo tengo Tengo un material Más o menos Como nosotros queremos Vale Una vez que tengo esto Me vuelvo otra vez Al 3D 3D VIEW Vale Esto lo pongo en RENDERED Y este Lo pongo en Normal SORT Vale Y ahora aquí Le doy para que ya aparezca Todo Vale Pues una vez que tengo esto Ahora lo que voy a hacer Es que aquí Crezcan espinas Entonces ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a utilizar una característica Especial Aquí Esto al final No lo voy a necesitar En la cual voy a conectar Al Displacement Lo que yo quiero ¿Qué voy a conectar? Voy a conectar El Muse Grave O el Wave Ahora veremos Que es lo que conectamos Lo que voy a conectar Es una combinación De ambas Para conectar Ambas Muse Grave Y Wave Voy a coger El FAC ¿Por qué? Porque lo que vaya a Displacement Tiene que ser una imagen En blanco y negro Entonces el FAC Ya es la propia textura En blanco y negro Que es lo que estoy buscando ¿Y cómo la voy a mezclar? La voy a mezclar Primero con un Multiply Vale Entonces Me voy a Converter Math Y aquí hago un Multiply ¿El Multiply qué va a hacer? Pues va a ser algo muy sencillo Va a multiplicar Entonces El negro Es el color 0 Y el blanco El color 1 Entonces Si yo multiplico negro por negro Va a dar negro Y si multiplico 1 Blanco por blanco Va a dar blanco Entonces Lo único que va a hacer Va a ser Combinar textura Con esta textura ¿Vale? Entonces Le voy a meter el FAC ¿Dónde? Aquí le meto un FAC El orden Imagino que aquí Va a ser un poco más Irreve Va a importar un poquito menos ¿Y aquí qué le voy a meter ahora? Bueno Le voy a meter aquí Un Enco Converter en Vector Normal Map No sé si es necesario A ver si lo consigo Vale Un Normal Map El Normal Map Lo voy a conectar a Color Y de Color a Displacement Y aquí En vez del espacio tangente Voy a coger el espacio objeto Y esto a 1 Vale Ahora lo que vamos a hacer Es ver Una característica Que hay aquí Que es que Esto pone Características Soportadas ¿Vale? Vamos a ver Como quedan Con las características Soportadas Si hago un Rendered Pues va a quedar así Supuestamente Esto Le va a dar Algo de relieve Algo le da La verdad es que sí Pero tampoco nada del otro mundo Queremos que realmente aparezcan Entonces ¿Cómo voy a hacer eso? Lo que voy a hacer es utilizar Lo que aquí se llaman Los mapas Vectoriales De Normales O algo así Tenemos los mapas De Normales Que normalmente Se aplica A las Normales No aplica Al Displacement Aunque también Se pueden aplicar Al Displacement ¿Vale? En el cual Pues bueno Da como un efecto De 3D Luego los mapas Vectoriales Simulan Generar geometría Pero realmente Lo que hace Recolocar de alguna manera La geometría Que ya tiene este objeto Entonces El efecto Que vamos a conseguir Con los mapas Vectoriales De Normales Va a depender De la subdivisión Que tengamos aquí Para poder Deactivarlo En Blender Es una característica Como ya comenté En otro vídeo Experimental Y hemos de activar En vez de Característica así Característica experimental ¿Ve? Luego nos tenemos Que ir aquí Y de aquí Donde pone Displacement Vamos a poner En vez de Boom Vamos a poner True Y fijaros Que aparece De momento Aquí está Lo de subdivisión Aunque realmente Mira parece que hace caso A las subdivisiones Vale En principio A esto No le hacía Mucho caso True Vamos a Boom Y vamos a ver Both Vale Pues como veis Esto genera Como si Era una geometría Como si realmente Lo hubiéramos aplicado El modificador Displacement Vale Pero sin realmente Aplicarse Entonces lo que vamos a hacer Ahora Es cambiar Los valores Aquí en vez de La de Ben 15 Vamos a darle 25 Vamos a Como vario Vale Lo que vamos a hacer Ahora Es agregar Aquí Niveles de subdivisión A ver que pasa Fijaros Que si se lo agregamos Esto se convierte En un peluche Realmente Se nos ha convertido En un gigantesco peluche De espinas Vale Fijaros Como El grado De subdivisión Puede Modificar Aquí Vale Y todo esto Con un Mapa vectorial De normales Que sería Parecido A si Le aplicamos El modificador De displacement Vale Entonces Pues bueno Que más podemos Hacer aquí Una vez que lo tengamos La verdad es que No me gusta más Esta que la otra Que yo tenía Podemos intentar Hacerlo Ver solamente Con el news grave A ver Que es lo que hace Si conectamos Solo este Nos haría esto Y si conectamos Solamente este Nos haría Esto otro Que al final Bueno Esto ya Depende un poco De los valores Que tengamos Configurados Y bueno Señores Esto es un poco Lo que quería mostrar Que vierais Bueno Una manera De divertirnos Un rato Y de hacer Algo Divertido Vale Vamos a poner El defecto Ahora lo que vamos A hacer Para acabar Este bit Es dejar La configuración Como toca Que es Join area Vale Para poder Hacer eso Creo que Join area Pasa de mi Aquí Join area Así Y ahora Hacemos Join area Así Y una vez Que tengamos Esto Pues ya Podemos darle A render Dejamos Que Coja un poquito De Samples Para ver Como queda Antes de que Terminemos Me he acordado De un pequeño Detalle Que es que Si la textura Most Grey En vez de Meterle Un Textus Coordinate A Como Object Se lo metemos Como Generated Generated Fijaros Como Nos va a cambiar Nuestra textura Nos va a crear Algo Bastante Diferente En lo Cual Nos van a parecer Como Púas Que era Lo que Yo os decía Al principio Y si le metemos Aquí Más Subdivisión El número De púas Debería Haberse Incrementado Vale Como veis Aquí Al igual Al igual Vamos a probar A ver Que pasa Si le metemos V Fijaros Como cambia Normal Si le metemos Normal A partir de Nuales Pero Sobre todo El efecto Chulo Es Probar Aquí Con Generated Donde Si que Nos Aparecen Como Una Especie De Púas Y Vamos a Probar Si lo Cambiamos Aquí También Vale Aquí No nos Va a Hacer Ese Efecto Tan Que Se Vea Tanto Vale Entonces Bueno Como Podéis Ver Esto Ya Se Trata De Que Vayamos Probando Y Veremos Que Cambia Mucho Hacer Lo O Hacer Lo De Otra Fijaros La Forma Como Nos Ha Cambiado Pues Nada Ahora Os Voy a Renderizar La Imagen Y Ver A Ver Que Nos Queda Del Modo Que Más Nos Guste Bueno Como Siempre Vamos Añadiendo Cosas Vale A Medida Que Voy Haciendo El Vídeo Pues Me Acuerdo De Cosas Ya Me Iba A Despedir Pero Hemos De Ver Otra Cosita Que Es Que Una Vez Que Tenemos Este Material Aparte De Que El Texture Coordinate Me Va A 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 Si 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 En El Normal Map En Vez De Coger El Espacio Tangente Cojo El Espacio Objeto Si cojo El Espacio Objeto Fijaros Me Aparecen Como Más Púas Y Si yo Esto Lo Añado Tengo 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 Más Espinoso De Lo Habitual Fijaros Si yo Aquí Esto En vez de Hacer Uno Lo hago Por Diez Pues Aumento El Número De Púas Y Si Aquí Aumento El De Subdivisión Se Supone Que Esto Deberían Ser Púas Más Finas Aunque Realmente No Es El Caso Bueno Pues Como Podéis Ver Aquí Temos Varios Tipos Con Los Cuales Podemos Jugar Y Podemos Ser Bueno Materiales Diferentes Vale Y Bueno Con Esta Terminamos Y Así De Verdad El Video Tutorial Ha sido Un Placer Estar Aquí Con Vosotros Y Espero Que Os Haya Gustado Un Saludo Y Hasta El Próximo Vídeo Chao Amigos T Gracias.